Salmón es el nombre común de varias especies de peces de la familia Salmonidae, que el ser humano consume desde la prehistoria. Las dos variedades de salmón más conocidas son el salmón del Atlántico y el salmón del Pacífico. Ambos pasan la mayor parte de su vida en agua salada, pero emigran a aguas dulces de los ríos con el fin de reproducirse. Para ello, deberán nadar en contra de la corriente hasta llegar al lugar exacto donde nacieron, para depositar y cuidar sus huevos. Es un alimento rico en grasas, pero a su vez, un valioso aliado en la dieta para bajar el colesterol, ya que cada 100 gramos de su carne aporta 11 gramos de lo que se conoce como grasas buenas, principalmente omega 3. Hace un siglo, este pez era extremadamente codiciado por su difícil captura en el medio natural. Sin embargo, actualmente, el 60% del salmón en el mercado se deriva de la producción controlada a través de la acuicultura. La acuicultura del salmón, o salmonicultura, es una actividad de reciente data, que inició a nivel experimental en la década de 1960, cuando los agricultores trataron de incubar y criar salmones para liberarlos en ríos y aumentar las capturas de pesca deportiva y de consumo. La calidad de la carne del salmón de cultivo depende exclusivamente de sus condiciones de cría y de su alimentación. Agropedia, por Agrotendencia TV.